No, pero por supuesto, si es una especie de corriendo el telón, palo y a la bolsa Que cada uno haga lo que quiera ¿Sabes lo que le voy a recomendar? Import Remates Por supuesto, la mejor recomendación para la tarde ImportRemates.com.uy, el mejor sitio de remates online Ahí son todos productos nuevos y también tenés algún producto usado igual que como nuevo Y todo con garantía, ahí estamos viendo por ejemplo Vamos a ver, refrigerador para box, frío seco, arroceras, box somier, freidora de aire Esto y mucho más, celulares, ahí tenemos un escritorio, de todo, de todo Siempre hay una base y vos vas pujando y vas al mejor postor, ¿verdad? Pero te vas a ahorrar un montón de plata Y obviamente todo con garantía El único que lo hace posible es ImportRemates.com.uy Smartphone, parlantes, electrodomésticos Y todo lo que necesitas hoy al precio que vos pones 094-533-14 094-533-14 También lo podés seguir en Facebook, en Instagram o en X Gran abrazo a toda la gente de ImportRemates.com.uy Y en el usuario, ustedes pueden poner el nombre, o sea, obviamente cuando ponen su nombre Pero en el usuario pueden poner un seudónimo y ponen HLQP Poniendo el seudónimo y HLQP Automáticamente van a ir participando de distintos sorteos Con todo lo que se registre con HLQP O sea, hacemos lo que podemos Todo lo que pongan el seudónimo HLQP Participan por el próximo sorteo Que la semana que viene vamos a lanzar un nuevo sorteo Como siempre de la mano de ImportRemates.com.uy Y antes de sorprenderlos a los dos, les voy a recomendar European Importaciones Sí señor, para este lanceiro preto De European Importaciones Ruta 5, kilómetro 36-100 091-605-354 European Importaciones Para esta exquisitez de vino Pero además, las latas Ahí estamos viendo La Dankel y la Germanian Lata de 473 ml Al igual que la Ipanema Export Botella de vidrio, 355 ml Tapa rosca, en pack de 6, en pack de 12 Y obviamente también está la Ipanema En Lata Al igual que la Bercull Que la supo disfrutar el doctor Salle En la inauguración de la trinchera de los valores central La Bercull Así que, la de la mano de European Importaciones Ruta 5, kilómetro 36-100 091-605-354 European Importaciones Notable Importaciones, perdón Notable Mire lo que tengo Tomá ¿Mirá lo que tengo para vos? No, ¿qué pasó? Un obsequio Sí señor ¿Un obsequio? ¿En serio? Sí Me va a salir, me va a salir Me va a salir caro o no ¿Sabe? Cuente Gente amiga Y votante de identidad soberana Le quiero mandar un gran abrazo a Ana y a Pepe Sí Que Hacen artes Hierro y madera Artes de hierro y madera Mirá que bueno Están en Facebook Y en Instagram Y también hacen Todo trabajo en hierro Madera y carpintería ¿Verdad? También se pueden contactar al 095-204-25 Y esto lo estoy haciendo totalmente de onda por los regalos que nos mandaron Miren esto Miren esto Espectacular ¿Veo esto? Notable Esto lo mandaron Pepe y Ana De Solimar ¿Veo lo que se te laburó? Muy bien Pepe Muy bien Ana Es espectacular Porque le daba No querían que tuviéramos más la caja que teníamos Tenían razón Tenían razón Tenían razón Pero bien Así que gran abrazo a Ana En manos del diputado electo Qué notable Pepe y Ana Ábralo Cómo no Ábralo Cómo no Me gustaría que lo abran Ana y Pepe Artes, hierro y madera 095-204-25 Facebook, Instagram Ellos están en Solimar Todo tipo de trabajo en madera, hierro y carpintería Tremendo ¿Qué dice ahí? Tremendo Bueno, hacemos lo que podemos Ah, no lo había visto Palo y a la bolsa Tres de punta Oce, Quiniela Cinco de oro Cinco de oro Gustavo Ricci Miren lo que le mandan Esto lo le da Tremendo Qué grande Acá Hacemos lo que podemos Palo y a la bolsa Tres de punta Miran Tres de punta Sí, perfecto Oce, Quiniela Cinco de oro Gustavo Ricci Qué grande Estaba asado Gentileza de Pepe y Ana Ah, cuando termine hoy Los voy a zamagar por teléfono Llámelo Yo lo llamé Para agradecérselo personalmente Y ahí hubo regalos para Bruno Que Bruno cuando se reitere Se sabe que se lo va a hacer Ese se lo chariamos Ah, regalos para Kioto Para mí que Kioto Le trajeron una, no sé Una tanga El de Kioto El de Kioto para mí Es una tanga O él desnudo Ahí mostrando la cola Qué grande Pero aparte me encantó La letra de Gustavo Ricci Cómo lo Espectacular Tiene un nombre Cómo lo Una rubrica La manuscrita Sí, no, pero en madera Cuando se hace Estallado El grabado El grabado Ahí va Esta es la mía No, espectacular ¿Quién será más importante? ¿Usted o usted? Sí, pero eso no hay discusión Así que gran abrazo Para ellos Le voy a preguntar Por qué me pusieron Quiniela y Cinco de Oro No tengo idea No, yo tampoco Pero le voy a preguntar Notable, notable Qué grande Bueno, muy bien Cumpliendo con todos ¿Verdad? Cumpliendo con todos Perfecto Tengo Para comer gnocchi Me pone uno Para un poco No se puede comer gnocchi Arriba la tabla Capaz que el gnocchi es usted Seguramente Pero, qué va a ser Tengo varias cosas Sí Muchas cosas Pero me gustaría Que, lo voy a sorprender Al doctor Al diputado electo Pero me gustaría Que usted también opine Sobre las cosas que vamos a hacer Bien ¿Está? Bien Tengo cosas para No te olvides Que yo le vine a hablar también A los votantes Tenemos Sí, sí, sí Vamos a ir rápido con esto Unos 10 minutos Y después 20 minutos De Palio de la Bosa Pero, por favor Porque no quería dejar No Menos 10 Tengo un compromiso Recuerde que nunca me dijo Pero ya está Dejá Dejá los compromisos Con Castrito Con Daniel Usted me dijo Después de acá Me voy con Daniel Castrito Que nunca me dijo Eso tenía que ir más temprano A ver A ver qué hora es Dele No, no, tranquilo Pero aguantá Con los compromisos Viejo Ya está Ya se gasta Viejo Por supuesto Nos debes a nosotros La banca de diputados Sí, bueno Eso es verdad Pero y claro Dejá de hablar con Daniel Castro Ahora te lleva Daniel no me llevo nunca ¿Cómo? Ahora te lleva Daniel Castro Claro Ahora sí te lleva Claro Ya cobró Daniel Ya cobró De costa de gran abrazo A Daniel Castro Nos mira siempre Daniel Castro Me manda un gran abrazo Un saludo grande A Daniel Castro ¿Qué dice? 19 horas Ah, estás acá Estás 5 cuadras Por eso Bueno, escúcheme Póngase los auriculares Porque Esto es tenebroso Polémica en el bar Y Patricia Madrid Estuvieron hablando Del doctor Salle Estuvieron hablando De Nicole Salle Estuvieron hablando De un montón de cosas Con el Pacha Sánchez Yo quiero que escuchen Al Pacha Sánchez Y que escuchen A Patricia Madrid Cómo hablaron de identidad soberana Padre e hija Hija y padre Patricia Madrid fue fuerte y dura El Pacha Yo lo vi bastante más calmo Y como corresponde Y diciendo que difiere con la mayoría La enorme mayoría De las cosas que dice Gustavo Salle Pero que lo respeta Y una de las tantas palabras Que dice que Patricia Madrid No le tiene respeto A él Sí, claro ¿Quieres verlo? Por supuesto Por supuesto No creo No creo No creo En las formas De hacer política De esa manera Que es Tratar de que El que piensa diferente O el que no está en mi partido O el que está Teniendo ideas distintas A las mías Yo lo tengo que eliminar Esa es la forma Más autoritaria Aunque uno se presente Como democrático Es la forma Más autoritaria ¿Verdad? De actuar en política Y yo no creo Que esa sea la forma De hacerlo Y no lo hago No lo hago Sí, pero hay discursos Que en verdad Yo entiendo Digamos, este punto Me parece fantástico Lo políticamente correcto Y demás No, no es políticamente correcto Pero el punto es que Digo Y la historia Lo ha demostrado No quiero nombrar Ningún episodio Puntual Ni ninguna figura Histórica Política histórica Puntual Pero sí La historia ha demostrado Que incluso Con los votos La gente se ha equivocado Y ha llevado al poder A tiranos A fascistas A asesinos Entonces, digo Acá, en este continente Y en otras partes Digamos, del mundo En Europa Hay ejemplos Que abundan Exacto Entonces, digo Pero hay con ideas Con las cuales uno En fin Yo creo que Con las cuales uno No debería comulgar O sea Yo, la verdad No quiero Un sistema político Que le permita A alguien Que forma parte Del sistema Tratarlos De corruptos De coimeros De ladrones De que pactan Con el narco Y tampoco quiero A alguien Dentro del Parlamento Que atenta directamente Contra todo el desarrollo Científico De la academia De este país Y que promueve Que haya gente Que se muera Como pasó Con estas personas Que promovieron Cuando Uruguay Estaba en plena crisis De la pandemia Del COVID-19 Diciéndole Que lo único Que teníamos Para salvarnos Que era la vacuna Que el mundo entero Se apoyó En las vacunas Diciendo que la vacuna Era una porquería Y que era lo que Iban a terminar Matando a la gente Un disparate Y lo que pasa Es que A ver Yo si quiero A alguien Que por lo menos En masa A la gente sensata Decir Señores Esto es un disparate Es un disparate No se puede admitir Digo Está bien Están allí Forman parte Digamos Los votó Hubo gente Que los votó Pero en verdad Dejar que Determinadas ideas Crezcan Y uno mirar así Expectante Como que De alguna forma Yo no dije Acurrucándose Perdóname Acurrucándose En la idea de Bueno no Esto es una democracia La gente los votó Si pero La gente Ha votado históricamente A veces unas basuras Terribles Y con el mayor Digamos de lo respeto Lo digo La gente también se equivoca Las mayorías Hay veces que también se equivoca Se han equivocado Yo creo que hay Una cosa que creo Es El pueblo es el único Que tiene derecho a equivocar Si está bien Es que paga las consecuencias Claro Después está lleno de Las consecuencias Después las terminamos Pagando todos Y porque todos votamos Ah si Justamente Ahora yo Pero pará Yo lo que te quiero decir Una cosa es que uno respete Porque yo parto de esa base Ahora yo Estoy diametralmente Enfrente Con gente que manda otra A morir No la respeto A mi no me merecen Ningún respeto Y desearía que los políticos Sensatos De este país De todas las trincheras No respeten a la gente Que manda matar a otros O morir a otros Yo respeto los votos Porque me someto a ellos Si está bien Entonces yo respeto los votos Vos podés decir Esto y lo otro Yo respeto a quien Es elegido Para representar algo En el parlamento Estarán las antípodas Y estaré enfrente De muchas de esas ideas locas Y le exigiré Que las cosas que dice Las compruebe Porque también es cierto Pero nadie lo denunció nunca Porque lo viene diciendo Hace tiempo Y nadie le hizo una denuncia Para no darle entidad Claro Pero nadie le quería dar entidad Y mirar A bailar el bailecito En el parlamento Capaz que el tema del respeto No es el debate Capaz el debate Te lo puedo plantear así ¿No? Hay Como dice Patricia ¿Hay países en el mundo Donde ha determinado Después vamos a la otra parte Hay otra parte también Esto venía Bueno pero no sé Si vale mucho la pena Yo estoy de acuerdo contigo Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Con la diferencia Que tenemos En muchos de los temas ¿No? ¿Qué le parece Lo que dice Patricia Madrid? No pero ¿Qué es lo que pretende Patricia Madrid? No pero además Habló veladamente Que haya una dictadura Porque para Evitar el riesgo De que la gente se equivoque Viene el Pacha Bueno está bien Obvio Ya va a venir Pero para evitar el riesgo Que la gente se equivoque Según ella ¿Qué pretende? Un sistema Que la gente no vote Que no decían Que vote lo que ella quiera O que vote lo que ella quiera Pero fue Ella se refirió En forma elíptica Velada A Adolfo Hitler Claro Pero la metodología Que ella planteó Públicamente Para con los que opinan Diferente Fue la cámara de gas Entonces Creo que La que verdaderamente Profesa Esa ideología criminal Es ella No yo Segundo Segundo Con respecto al tema De las inoculaciones Quedó evidenciado En la exposición Enjundiosa De mi hija Que esta muchacha Es una ignorante Entonces Bueno Estamos en dos Sintonías diferentes Ella ignora Todo lo que está pasando En el mundo Incluso Patricia Que yo sé que nos mirás Tú estás ignorando Las confesiones Las confesiones De Pfizer 450 mil Fojas De confesiones ¿Qué querés que te diga? ¿Qué voy a discutir contigo? Lo que decía El Pacha Sánchez Que no está Lo decía antes Decía No, pero yo no sé Qué voy a atracar Porque por ejemplo No, pero vos no podés arreglar O no podés Negociar Pero a ver ¿Por qué no? Dice el Pacha Sánchez Yo sé que sí Voy a negociar El aumento De una jubilación Creo que dice Yo sé que Con se ha llevado el cuento Lo dijo el Pacha Antes No está en el video Como le dice antes Pero está en la tapa del libro Pero más allá del caso puntual En lo personal Y ojalá todo el mundo Creciera eso O la mayoría Creciera eso Yo soy hincha De intentar convencer A la otra persona Que piensa distinto Con argumentos No con censura Estamos de acuerdo Porque si es con censura Estamos en un régimen Fascista Y dictatorial Se puede No estar de acuerdo Pero De ahí a No dar de la voz No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con la mayoría O con algunas cosas De las que dice Gustavo Estoy de acuerdo Con otras De las que dice Gustavo Pero yo apuesto A que Yo lo pueda convencer O que En su defecto Él me pueda convencer A mí Pero cómo vas a decir Prácticamente Que lo tenés que mandar Al exilio Por pensar algo Una cámara de gas Bueno Por pensar algo Que es distinto Y aparte Estás jugando Con algunas cuestiones Que están al borde Casi De lo inmoral ¿No? Porque Es la posición De las vacunas Que tiene Gustavo Y que tiene Nicole Pero decir Que promovían La muerte De las personas Que Gustavo Y los que piensan Como Gustavo Promueven la muerte De las personas Y estás al borde De cometer Bueno Un desatino Es totalmente Pero es Es una falta De respeto Pero inconmensurable Yo de todas maneras Digo una cosa Reivindico Absolutamente La libertad De Patricia Madrid Que diga Claro Mirá si nosotros Vamos a decir No Canal 10 Echá a Patricia Madrid Cesurala Estás en toda tu libertad No hace falta Que digas con respeto Porque evidentemente Con respeto Con respeto Dijo Con respeto Pero no hay problema No No te sientas Para nada Porque no La política Que vamos a llevar Adelante Es no Denunciar Por difamación E injuria Pueden decir Cualquier barbaridad Yo tengo otro Tengo otro medio Para poder Contrarrestar Nosotros Defendemos La libertad Estuvo bien La colega Abracinska Que dice Yo tengo otra opinión Claro Y yo no Y no lo denunciaron Nunca Y yo Otra cosa Patricia Nunca pego para abajo Nunca pego para abajo Yo estoy pegando Para arriba Yo le estaba pegando A presidentes Secretarios de la presidencia Verdad Siempre gente De mucho poder Que perfectamente Bien podía contratar Un abogado Decir denunciar A este tipo Que está diciendo Disparar Nunca recibí Una denuncia No totalmente Desubicada La postura Pero Defiendo la libertad Que lo den Por supuesto Que sigan pegando No le vamos a pedir A Canal 10 No le vamos a pedir A Canal 10 Que la eche Patricia Madrid Obviamente Ni cancelar Ni cancelar Ni cancelar Libertad para Patricia Madrid A ver que La última parte A ver que decía El respaldo No le falta Bueno no sé No tengo idea Despidiéndose Despidiéndose de polémica En el bar Antes No tengo idea La puta madre ¿Pueden dar bola? Si yo te doy Gustavo que no me deja Escúcheme En la última parte Cuando se estaban por despedir Y haciendo la última locución Cada uno de los panelistas Surge esta conversación A ver ¿Qué es lo que surge? Parlamento Después todo lo que dijiste En la calle Quiero ver que cosas Se dicen en el parlamento Yo comparto con ustedes Comparto contigo Que hay cosas Si De quien sea Porque también Hay que ser respetuoso En todos lados Y para todos Y los gestos también Yo voy a decir una cosa Que siempre la quedé Yo estuve acá En una discusión Y Da Silva Me invitó a pelear Decí que yo no me di cuenta Pero eso es una demostración De la falta de nivel Para un parlamentario Por ejemplo Y hay otros Que lo han cometido también Yo no estoy de acuerdo Con nadie Que se salga Justamente de eso Porque el parlamento Es un ejemplo Para la gente No Eso Ni que hablar Pero bueno También es muy contradictorio Si te pones a analizar Un montón de cosas Y es una persona Que denosta Absolutamente Todo el marco En el que se desarrolla Una democracia Que después se presente Que bueno Tiene el gente La gente lo apoya La gente lo votó E ingresa en el sistema Que él considera Acordate Me pasa lo mismo que a Sergio Enloquece la gente Que es antipolítica Antisistema y todo Todo Ninguno lo ves Volviéndose empresario Yendo para el sector Pero todos critican Pero se meten En el sistema Y además Digo Y como se dice Habitualmente Terminan colgados Del Estado Porque en este caso Identidad soberana Va a recibir En el entorno De los 600 mil dólares Va a ser interesante Después Eventualmente Que absurdo Le rinde Digamos Cuentas a sus votantes De que es lo que va a pasar Con esa plata En Brasil y en Italia Se presentaron Candidatos vestidos de payasos Y fue una energía Bueno Acá tenemos payasos Vestidos de traje Y llegan al parlamento Igual O sea que bueno Para tomarlo en serio Viste el juego De la democracia Justamente Te estoy planteando eso Lo que pasa Que a los payasos También hay que señalarlo No solamente A veces te pasan Un poco de esa percepción Bueno Vamos a tomar agua Me gustaría Que los dos Se manifestaran Primero por favor Gustavo Osage Bueno Primero Aclararle al señor De barba Lalo Fernández No no El señor de barba Con calvo Pelo corto El muchacho No no Ah Jorge Balmeli Bien Yo tengo 40 años De ejercicio De la profesión Este En la vida privada He sido empresario He construido Tuve un taxímetro Este Por lo tanto Que me diga Que estoy colgado De donde estoy colgado Dice Patricia Madrid Porque yo Porque ahora No se de donde estoy colgado Con ese ¿A donde pensó usted Que estaba colgado? Yo pensé Un par de cosas Pero no Para que lo vamos a decir Ahora Lo que quieran Lo que quieren evidenciar Lo que yo interpreto Es que usted critica El de la casta política Y todo Pero ahora Se mete ahí Y agarra la plata ¿Cómo pueden decir Semejante disparate? Estamos todos En el sistema Yo no estuve En el sistema judicial No fui un operador Judicial Durante 40 años ¿Qué creen? Que el sistema judicial Es un sistema Aparte De lo que Llamamos en definitiva El sistema institucional Del país Yo lo aclaro Lo que no estoy De acuerdo Son con las Patologías Del sistema Con los aspectos Negativos Del sistema Con los aspectos Criminales Del sistema Pero Lalo Que es del Partido Socialista Compañero mío Tomó El Frente Amplio Denuncias que yo Efectué Contra Los multicolores Y los multicolores Tomaron denuncias mías Del Frente Amplio Que hice el Frente Amplio Por ejemplo La denuncia de Pluna La tomó el Partido Nacional Cinco años más tarde ¿Te das cuenta? Entonces Nosotros estamos Para Corregir Los errores Las ilegalidades Del sistema Dentro del sistema En todo caso El Frente Amplio Sí Y Lalo Comulga Y comulgó Con elementos que Fueron por la vía armada ¿Verdad? Esos sí son antisistémicos Para no le empieces a pegar Al Frente Amplio Para un poco Gustavo Para un poco Para un Gustavo Le estás pegando Le estás pegando Al Frente Amplio Es Patricia Madrid Que te está dando con un caño Y vos le pegás Al Frente Amplio Y le pegás a Lalo No seas malo Gustavo Perdón No seas malo Me dejás contestar Pégale a Patricia Madrid Me dejás contestar Sí Claro ¿Cómo te iba a dejar? Lalo Se sumó a los palos de Patricia Claro Bueno No Lalo se sumó a los palos de Patricia No porque en la conversación En el video arranca Y se ve que dice Todos se sumaron a Patricia Porque también se sumó Puglia, Quillo y no lo dejaron Pero algo dijo Pero no pasa nada Puglia, Quillo y no lo dejaron Casado Homosexual y casado Bueno ¿Qué tiene que ver eso? Todo bien con Puglia ¿Qué tiene que ver eso? Se ama a una persona Pero ¿Qué tiene que ver eso? No, los de Galeano es tremendo No, no Porque él lo quiere prohibir El casamiento homosexual No, no lo quiero prohibir Lo quiero someter a plebiscito Constitucional No, no seas malo Gustavo Dale Dale Seguí Gustavo Dale Estoy contestando a Lalo Sí Que me ve peligrosísimo Pero al lado Al lado Y él formó alianza Con gente Pero al lado De todo lo que dijo De un traje azul A un peón rural Diciéndole que lo iban a sacar Del país Y le encajaron En total hasta la muerte Pero al lado De todo lo que dijo Patricia Pero pará Le voy a contestar Ya va Ya va Lalo Tranquilo Yo no comulgué con esa gente Vos sí Yo no Lalo contestado Eh Patricia Balmeli contestado Bueno Balmeli Jorge Balmeli contestado Patricia Sabemos de tu tendencia ideológica Sabemos que te gusta en la metodología Que utilizaba el tercer Reich Y de ahí en más Cualquier barbaridad Que surja De ese cerebro Que está Afiliado A esa doctrina Responde Lice y llanamente A ese tipo de Enfoque de la vida Sabes que Solamente Me genera un sentimiento Lástima Yo siento lástima Por Patricia Madrid Nada más que eso Lástima Perfecto Muy bien Ahora sí Palo y a la bolsa Bueno Bueno Vine con una actitud Este Pragmática de la vida Muy bien Oh a ver Vine con una actitud Pragmática de la vida ¿Por qué? Desarrollo Desarrollo Tampoco me apures Tampoco me apures No lo desarrollo rápidamente A ver No Mira que yo no soy Nacho Álvarez No tranquilo Tranquilo No Ojalá que no sea El ministro de comunicación De gobierno Bueno A ver Hay algo que une Al 70% De los votantes Frente Amplista Con los votantes De identidad soberana Sí Hay algo claro Porque pasamos Pasamos a resaltar Las coincidencias Y no resaltar Te vas a hacerme Al pelo Y no Y no Es un trabajo fino Ya lo ve Es un trabajo fino Sabotearon No No importa No importa lo que diga Gustavo No lo voy a convencer a Gustavo Ni a Nicole Que ya dijeron De que van a anular ¿Sí? Yo voy a hablarle A la gente A la gente A la gente Que se expresó Con su voto Con Gustavo Y con Nicole El 70% De los votantes Frente Amplista Con la mayoría Supongo yo De los votantes De identidad soberana Depositamos La papeleta del sí No estamos de acuerdo Con la ley del gobierno Con las jubilaciones No estamos De acuerdo Con las jubilaciones Mínimas Que son un desastre No estamos de acuerdo Con cómo se maneja La Zafab ¿Sí? Lamentablemente perdimos Lamentablemente perdimos Es así Lamentablemente perdimos Pero ahora bien ¿Por qué digo Lo del pragmatismo? ¿Qué vamos a hacer El 70% De los que votamos Al Frente Amplista Y la papeleta del sí Con los que están De acuerdo Que votaron A Gustavo Saez A Nicole Y a Identidad Soberana En los próximos 5 años ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar Y no es ninguna ironía particular ¿En la trinchera Tirando piedra? No ¿Dependerá? No No Estoy hablándole A la gente común y corriente No al candidato Le estoy hablando De la gente común y corriente No al candidato ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que la opción Que tiene dentro de su legado Eliminar la ley De seguridad social Que este gobierno votó Y que Álvaro Delgado Dice que va a dejar Con toda la coalición Elegir A quien dice Que la edad de jubilación Va a volver a ser 60 años Y no 65 Y a quien Dentro de lo posible Le va a meter mano Al negocio De la Zafab ¿Por qué no? ¿Por qué no dentro del pragmatismo No se elige ese camino? Porque miren que Si no sale el gobierno De Zamandú Orsi Todo el tema de la jubilación En el que reitero El 70% De los votantes Del Frente Amplio Y los votantes De identidad soberana No estamos de acuerdo Que había que cambiar Identidad soberana Va a seguir igual Va a seguir igual Yo estoy recontra caliente Porque no salió El plebiscito del sí Estoy recontra caliente Voy a seguir peleando Las hojas de mi sindicato Dicen no a la Zafab Desde que se crearon las Zafab A mí me metieron en las Zafab Este de oficio Ni siquiera llegaba a ganar el tope Y me metieron de oficio ¿Por qué no acompañar Una opción Que dentro de las posibilidades Puede estar presentando una ley Que diga Hay libertad No como este gobierno Que dijo Que es obligatorio Entrar a las Zafab Es obligatorio ahora ¿Por qué no acompañar Una opción De un gobierno Que presente una ley Que se vote Y diga A partir de este momento La gente es libre Se puede ir de la Zafab Volver al BPS Exclusivamente O quedarse con la Zafab Si el Frente Amplio Viene y te presenta Ese proyecto de ley ¿Vos qué decís Gustavo? De darle libertad a la gente No, no, no Pero está bien Dejame Dejame Bien No, no Pero yo ya estaría Apelando El pragmatismo ese De decirle a la gente Hagamos cosas Para cambiar la realidad Y no nos quedemos No nos quedemos Del lado De la vereda de enfrente Lamentándonos Durante cinco años Porque está claro Que todos los que votaron O la mayoría De los que votaron A Gustavo Y a Nicol Dentro de cinco años Espero que lo vuelvan a votar O que tenga Mucha mayor votación Pero ¿Qué va a pasar En la vida del Uruguay Y en la vida de cada uno Durante estos cinco años? Por eso apelo Al pragmatismo Y los convoco A votar a la fórmula Orsi Carolina Cose El próximo 24 de noviembre Apelando a las Yo voy a decir una cosa Apelando A las coincidencias Y no a las diferencias Yo le voy a dar la palabra a usted Que yo me voy a tapar No, no, no No, pero Estamos en palo Y a la bolsa Podés decir lo que quieras No, pero El tema es el siguiente Él ha hecho Un alegato En favor de De persuadir No, no hay problema No, pero aparte La facha que tiene O yo me pongo un traje Para venir acá Porque si no Pierdo Me pasa que A él le queda bien Ah, vos decís Que yo me pongo un traje No me queda bien Y a nosotros dos Ese traje no queda horrible No, cómo Obviamente Ese traje no No, no Estoy diciendo que Ese traje A nosotros dos Nos quedó horrible Usted le queda muy bien Bueno, muchas gracias 2.500 dólares El traje No, es una broma No es desplanetariado Este traje Con este traje Fui A la prueba del pentotal O sea que este traje Podría significar Podría significar una suerte De apología A los multicolores Que está muy lejos de mí Todo lo que dice Richie Solamente voy a hacer Una observación Diga Tuvimos la oportunidad Tuvimos la oportunidad Estoy recontra caliente Tuvimos la oportunidad Estoy recontra caliente Ahí está Era solamente ¿Y qué vas a hacer En los cinco años? Que dos personas Dijeran Sí, este es el mecanismo Estoy recontra caliente De eso no tiene nadie duda De que si Orsi Y Carolina Gómez Se apótenla Salía caminando Estoy recontra caliente Tampoco tenemos duda De por qué no lo hicieron Son tres factores Standard & Poor Moody Y Finchabue Estoy recontra caliente Estoy recontra caliente Con el resultado Si no fuera por esas Tres cositas pequeñas Del mundo Ellos hubieran dicho que sí Estoy recontra caliente Con el resultado Pero no me quedo En la vereda Tirando piedra Bueno No me voy a quedar Yo no me voy a quedar No, no, no Nosotros vamos a entrar Al parlamento Como bien lo dijo Nicol A batallar Pero si gana Delgado No vas a cambiar Nosotros No vas a cambiar La ley de las jubilaciones No vas a cambiar La ley de las jubilaciones No vas a cambiar La SAFAP Vamos a ver ¿No? Bueno, la SAFAP no No, no, pero ¿Cómo la SAFAP no? ¿Puede haber una ley Para que la gente se vaya? Bueno, la libertad La FAF ¿La libertad? Claro Si ahora es obligatorio Un gobierno que habla Que habla de la libertad Resulta que te obliga A estar determinada Nadie los hace Que en realidad había Una forma La forma era Interponer la inconstitucionalidad De la ley de la SAFAP ¿Te das cuenta? Pero bueno Nadie quiso Ir por ese camino Este Va a haber mucha cosa Para hacer Va a haber mucha cosa Para hacer Pero usted va a notar No creo que con el gobierno De Delgado Usted va a notar algo No creo que con el gobierno De Delgado Vos lo puedas hacer Usted va a ver algo Si estamos juntos En estos cinco años ¿Y cómo no vamos a estar juntos? Digo, hacemos lo que podemos Ah, bien Sí, depende de mí Sí, claro Usted va a ver Cómo se van a formar Dos bloques Un bloque ¿Ya están formados? No, no Se van a formar Dos bloques Se va a formar El bloque Multicolor Frente Amplista Y vos Vos y Nicol Esa va a ser la realidad Que la dijo La dijo Nacho Álvarez Se la dijo a Delgado Ay, Nacho Álvarez No, no Y casi con el del Partido Independiente Ah, el del 2 Es multicolor Son unos multicolores Sí, Partido Independiente también Se lo dijo Va a ser más fácil Transar Y de hecho Eso es así Con el Frente Amplio El Frente Amplio Con los multicolores Que con Gustavo y Nicol Con el tema más importante Que tienen los uruguayos Próximamente Que es la jubilación Vos estás más cerca Del Frente Amplio Que de Delgado De Delgado Estás en las antípodas Estás en las antípodas De Delgado Es zurdo Es zurdo Yo no voy a caer en trampas Yo no voy a caer en trampas Ya se va En dos minutos se va Estás mucho más cerca Estás mucho más cerca Del Frente Amplio En el tema jubilación Que de Delgado Y la gente eso lo sabe Lo veremos El 24 de noviembre Y ya saben lo que tienen que hacer Lo veremos en la cámara Si claro Obvio No en la de gas No Pero bueno Bueno Así un placer Como siempre Que le pareció Desde afuera No tiene por qué agarrar el micrófono O agarra el micrófono Agarra el micrófono ¿Cómo lo va a agarrar? Nicole Salle Que le pareció Ver Palio de la Bolsa Corriendo el telón Ahí reducido Pero desde No importa Que le pareció Muy divertido Igual que de casa Un poquito más frío Porque el aire acondicionado Porque te da la cara El aire acondicionado Y Pablo es así Pablo no te lo mide Pablo no mide Es una cosa Es nuevo Pablo Es nuevo Pablo Pero bueno Sabelo disculpar Pero te pareció mejor Te gusta más Verlo de tu casa Sí, en vivo mucho mejor En vivo mejor ¿No te mordiste Por decirle algo a Richie Por decirle algo a tu padre? No, no, no ¿Seguro? Sí Tampoco lo incentives Sí, sí Tampoco lo incentives Te hay que decir ¿Qué le dirías a Richie? No, a veces me daban ganas De participar de las bromas Pero ya mucho más entendida ¿Y a tu padre qué le dirías? Lo que le vengo diciendo siempre ¿No? Que le dé para adelante Sí, por supuesto Bien, bien Muy bien Gracias Siempre las segundas partes Son mejores, ¿no? Las segundas partes Siempre son mejores Estás diciendo que la descendencia Siempre es mejor En el caso de Sasha En el caso mío no En 20 minutos Que la conozco En el caso mío también Por favor En 20 minutos En 20 minutos Pero totalmente Pero aparte Votó ganador en el 2004 Algo hay Algo hay en el fondo Algo hay en el fondo Lo que se metió Algo hay en el fondo Muy bien Señoras y señores Nos vamos a ir Se van a quedar con alta magia Y Ofelia Usted se va Mándenle un saludo grande De parte mía, Daniel Castro Bien Nos mira siempre Y nos manda mensajes Correcto Se lo mando Y salgo urgente Salga para ahí Que está a poquita Salgo para allí Gustavo Richi Lunes Muchísimas gracias 3 de punta Lunes 3 de punta 6 y media de la tarde Luego de Hacemos lo que podemos Exactamente Y el miércoles volvemos Muy bien Sí señor Gracias a todos Alta magia Con Ofelia Nos vamos Hasta 7 y media Undertake Media en vivo Y mañana a las 5 de la tarde ¿Qué hacemos? Lo que podemos Chau 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 chau